Griselda Estopier entrega juguetes a niños de bajos recursos El día martes 22 de enero la maestra Griselda Estopier en conjunto con su equipo de trabajo realizó la entrega de juguetes a los niños de la colonia Jacarandas en la cual tuvo un gran recibimiento por los habitantes de dicha colonia ya que ha entregado varios apoyos en repetidas ocasiones entre las cuales cabe destacar que en meses anteriores se llevó a cabo la organización de varios viajes de excursión en los cuales los niños practicaron varias actividades mencionaron algunas madres de familia El evento se realizó a las 4 de la tarde, hora en la que ya estaban presentes poco más de 100 niños los cuales aprovecharon la oportunidad para platicar con la maestra Griselda Estopier quien gustosa convivió con los niños que estaban y también con los que fueron llegando Cabe mencionar que los padres de familia y los niños se mostraron agradecidos con la atención que les fue brindada Al culminar la entrega de juguetes, el resultado fueron más de 200 sonrisas de los niños beneficiados con un juguete Con información de Alejandro Otero, reportó para BMTV Noticias, Arely Saray